Patología nutricional, vitaminas Vitamina A es el nombre genérico que se le da a un conjunto de productos liposolubles con actividades biológicas similares. Dentro de los compuestos que poseen actividad de vitamina A se encuentran el retinol y sus derivados, retinal y ácido retinoico, y los carotenoides o precursores de la vitamina A como el beta caroteno. Las fuentes dietéticas del retinol y sus derivados son el hígado, la carne, los huevos, la leche y la manteca, entre otros. Y de los carotenoides, verduras amarillas y verdes como zanahoria, calabaza y espinaca. El retinol y el beta caroteno son absorbidos a nivel intestinal, donde el beta caroteno se convierte en retinol. Para la absorción se requieren sales biliares, enzimas pancreáticas y la absorción concomitante de grasas. El retinol es transportado al hígado en kilomicrones, donde se absorbe a través del receptor de apolipoproteína E y es almacenado. Más del 90% de las reservas de esta vitamina se encuentran en el hígado. Para ser liberado, el retinol almacenado se une a una proteína específica de unión a retinol. La absorción de retinol y esta proteína en los tejidos periféricos depende de los receptores para esta proteína específica de unión a retinol que se encuentran en la superficie celular. Después de la absorción por las células, se libera retinol y la proteína se recicla nuevamente en la sangre. En cuanto a las funciones de la vitamina A, forma parte de pigmentos visuales de la retina. En el proceso visual intervienen cuatro pigmentos que contienen vitamina A. La rhodopsina, que está ubicada en los bastones y es el pigmento más sensible a la luz, por ende importante en la luz reducida, y tres iodopsinas ubicadas en los conos. Por otra parte, participa en la diferenciación ordenada de epitelios cilíndricos mucosecretores. En la deficiencia de vitamina A, el epitelio sufre metaplasia escamosa. Mejora la inmunidad a las infecciones y tiene función antioxidante. Son causas de déficit de vitamina A, la desnutrición, síndromes de mala absorción, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y enfermedad celíaca, la cirugía bariática, la dieta vegetariana, desórdenes nutricionales psiquiátricos, como bulimia y anorexia, y la falla hepática, por ejemplo, por cirrosis biliar o hepatitis crónica. Como ya fue mencionado, la vitamina A es un componente de la rhodopsina y otros pigmentos visuales, por lo cual, una de las primeras manifestaciones de la deficiencia de vitamina A es el deterioro de la visión principalmente en condiciones de poca luz, ceguera nocturna. La deficiencia persistente de vitamina A da lugar a metaplasia escamosa, que afecta principalmente a epitelios mucosecretores del ojo, tracto respiratorio superior y tracto urinario. En el ojo resulta en seroftalmia, ojo seco. Comienza con sequedad de la conjuntiva, serosis conjuntival, y el epitelio secretor de mojo es reemplazado por epitelio queratinizado. Luego, hay acumulación de restos de queratina en pequeñas placas opacas, manchas de vitot. Y finalmente, la erosión de la superficie corneal, que conduce al ablandamiento y destrucción de la córnea o queratomalacia. Y ceguera total. La pérdida del epitelio mucosiliar de las vías aéreas superiores predispone a infecciones pulmonares, y la descamación de los restos de queratina en el tracto urinario predispone a la formación de cálculos renales y vesicales. La hiperqueratinización del epidermis con el taponamiento de los conductos de las glándulas anexiales pueden producir dermatosis folicular o papular. Otra consecuencia de la falta de vitamina A es el deterioro de la inmunidad contra infecciones como el sarampión, la neumonía y la diarrea infecciosa. La toxicidad por hipervitaminosis A puede producir cefalea, náuseas y vómitos, diarrea, irritabilidad, somnolencia, alteraciones inmunológicas, caída del cabello, linfadenopatías e hiperostosis. En lactantes, el cierre prematuro de la fontanela. Y en embarazadas, aumento de las malformaciones congénitas. La vitamina D es liposoluble. Puede ser sintetizada de manera endógena en la piel a partir del precursor de hidrocolesterol convertido en vitamina D3 por la luz ultravioleta solar o artificial. En condiciones usuales, 90% de la vitamina D es endógena. También puede ingerirse de manera exógena a partir de alimentos como pescado de alta mar, lácteos enriquecidos con vitamina D y cereales que contienen ergosterol que se convierte en el organismo en vitamina D2. Ambas vitaminas tienen la misma actividad funcional. La vitamina D se absorbe a nivel intestinal junto con otras grasas o se sintetiza a partir de precursores en piel. Es transportada al hígado mediante su unión a la alfa-1-globulina, donde se convierte en 25-hidroxivitamina D. En riñón es convertida en 1,25-d-hidroxivitamina D, que es la forma biológicamente más activa de esta vitamina. La producción de 1,25-d-hidroxivitamina D es regulada por varios mecanismos. La hormona paratiroidea, cuya secreción es estimulada por la hipocalcemia, activa a la alfa-1-hidroxilasa a nivel renal, aumentando la conversión de 25-hidroxivitamina D a 1,25-d-hidroxivitamina D. La alfa-1-hidroxilasa también es activada directamente por la hipofofatemia, aumentando la síntesis de 1,25-d-hidroxivitamina D. Por otro lado, los niveles de 1,25-d-hidroxivitamina D regulan su propia síntesis. Niveles aumentados inhiben a la enzima alfa-1-hidroxilasa, y niveles disminuidos tienen el efecto opuesto. La vitamina D mantiene los niveles plasmáticos normales de calcio y fósforo, actuando en intestino, hueso y riñones, mediante la estimulación de la absorción intestinal de calcio en enterocitos, estimulación de la reabsorción renal de calcio en los túbulos distales, colaboración con la paratormona para regular el calcio cérico, y promoción de la mineralización del hueso mediante la estimulación de los osteoblastos para que sinteticen la proteína osteocalcina de unión al calcio que promueve el depósito de este catión. Los efectos de la vitamina D dependen de los niveles plasmáticos de calcio. Dentro de las causas de déficit de vitamina D se pueden citar dietas deficientes en calcio y vitamina D, exposición limitada al sol, como ocurre con los habitantes de climas del norte con escasa luz solar, y desórdenes renales. Hay formas leves de déficit de vitamina D, que se conocen como insuficiencia de vitamina D, que pueden producir pérdida de hueso y fractura de cadera en personas mayores. En el déficit de vitamina D, las alteraciones morfológicas en el raquitismo y en la osteomalacia se deben a alteraciones de la mineralización ósea con aparición de un exceso de matriz no mineralizada. En el raquitismo, las alteraciones observadas dependen de si el niño diambula o no. Cuando no diambula, se afectan principalmente la cabeza y el tórax. Cráneo Taves hace referencia al ablandamiento de los huesos occipitales que se pueden aplanar y de los huesos parietales que se pueden abombar hacia adentro con la presión. Cuando desaparece la presión, el hueso vuelve a su configuración normal. El exceso de osteoide produce abombamiento frontal y un aspecto cuadrado de la cabeza. Rosario raquítico hace referencia a una deformación del tórax que se produce por crecimiento del cartílago y tejido osteoide en la unión costocondral. La deformidad en pecho de paloma se debe a que las costillas son estiradas por los músculos respiratorios, incurvándose hacia adentro y produciendo la protrusión del esternón hacia adelante. El surco de Harrison es por la tracción hacia adentro producida por la inserción del diafragma, estrechándose la cavidad torácica en su borde inferior. Cuando el niño diambula, se afectan más la columna vertebral, la pelvis y los huesos largos, produciendo por ejemplo lordosis lumbar y arqueamiento de las piernas. La osteomalacia se da en adultos y se manifiesta por osteopenia, o sea, pérdida de hueso. No se producen deformidades esqueléticas. Por radiografía, se observa pérdida de densidad ósea y grosor cortical. Son habituales las fracturas frecuentes en vértebras, cadera, muñecas y costillas y la sifoescoliosis. Megadosis orales de vitamina D pueden producir en niños calcificaciones metastásicas en tejidos blandos como el riñón, y en adultos dolor óseo e hipercalcemia. La vitamina C o ácido ascórbico es hidrosoluble. Los seres humanos no pueden sintetizarla. Se encuentra ampliamente distribuida en la dieta principalmente en cítricos, verdura de hoja verde, tomates y pimientos. Tanto la absorción intestinal como las reservas son limitadas, por lo cual, luego de 30 ó 40 días de no ingerir esta vitamina con la dieta, puede aparecer déficit. Las principales funciones de la vitamina C son la función antioxidante y su participación en la síntesis de colágeno. El colágeno contiene gran cantidad de aminoácidos de prolina y lisina que son hidroxilados luego de la traducción. Las hidroxilasas implicadas en este proceso necesitan hierro en estado ferroso. La vitamina C mantiene el hierro en su estado reducido. Hace muchos años, la deficiencia de vitamina C era común en marineros que hacían largos viajes y no consumían comida fresca. Hoy por hoy, como esta vitamina se encuentra ampliamente distribuida en la dieta, no es frecuente la hipovitaminosis C. Causas de déficit de ácido ascórbico pueden ser dietas restrictivas en ancianos y alcoholismo crónico. El ácido ascórbico es sensible al calor, por lo que puede disminuir por cocción prolongada de los alimentos. La deficiencia de vitamina C se manifiesta a través del escorbuto, que se caracteriza principalmente por hemorragias relacionadas con el déficit en la síntesis de colágeno e inadecuado soporte de las paredes vasculares. Pueden observarse púrpura y equimosis en piel, hematomas subperiósticos y hemorragias intracerebrales. En niños, a las hemorragias se suban alteraciones esqueléticas por alteración en la formación de matriz osteoide rica en colágeno. A través de este link tendrán acceso a un dato curioso acerca del escorbuto. En esta tabla hay un resumen del déficit de otras vitaminas liposolubles. En esta tabla hay un resumen del déficit de otras vitaminas hidrosolubles. Calma el eje de la Maarja Calma el eje de la Buta Calma el eje de la Summer Calma el eje de la Especilla Calma el eje de la Especilla Calma el eje de la Ato